¿Quieres que tu empresa sea más eficiente y productiva sin necesidad de gastar más? Conoce el diplomado en Lean Manufacturing Live del TEC de Monterrey, donde aprenderás a utilizar herramientas Lean para aprovechar al máximo el uso de los recursos, eliminando los desperdicios y costos, mientras aumentas la calidad y la producción en tu empresa. Lidera un cambio Lean en tu empresa y busca siempre la mejora continua. ¡Gracias!